Esta es la primera vez en su trayectoria política que Guillermo Moreno recibe el tratamiento crítico de las figuras convencionales que pasan por el crisol de la moral pública. Guillermo Moreno ha utilizado siempre como trampolín el discurso moralista, el discurso ético, en el entendido de que la única vez que él pasó por el Estado lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer. Aunque yo no sé si él está consciente de que en aquel entonces fue un tonto útil del primer encuentro de esa sempiterna guerra fría que vivieron Leonel Fernández y Danilo Medina. Porque quien estaba detrás de eso de llevar a Balaguer al banquillo de los acusados no era Guillermo Moreno, era Danilo Medina. Pero esa es otra historia de la cual hablé extensamente en un capítulo anterior y quizás vuelva a retomar en uno de esos capítulos que suele hacer los fines de semana. Pero bueno, Guillermo Moreno habla de Omar Fernández y de Leonel. En su mentalidad, en su línea de tiempo, ambos están conectados. Así pues, cuando hablamos de Sonland ya no es hablar de Leonel. Según Moreno es hablar de Omar. Cuando hablamos de Odebrecht en los tiempos de Leonel, ya no es hablar del expresidente. Ahora tenemos que remitirnos en lo inmediato a Omar. Cuando hablamos de los tucanos, por ejemplo, ya no es hablar de Leonel. Ahora es hablar de Omar. Y por eso él dice que el proyecto político de Omar está atrapado en el pasado. Pero hay un error en ese planteamiento, doctor Guillermo Moreno. Y es que más del 25% del electorado de estos tiempos es un electorado que, dada su edad, entiéndase, nuevos votantes no vivieron esa época de la historia política reciente que usted está planteando. Por lo tanto, hablarle a esa gente de Tucano, hablarle a esa gente de Sonland, hablarle a esa gente de Odebrecht es una pérdida de tiempo y de saliva porque son fenómenos con los cuales ellos no están conectados. O sea, usted está ahí, lamentablemente, haciendo un desperdicio de sus energías mentales. Un 25%, no menos de ahí, que es un espectro bastante considerable de un electorado. Pero lo otro es lo básico. Y esto no es ya defendiendo a Omar Fernández. Si Leonel Fernández tiene alguna implicación en esos escándalos, que no tengo, no sé, vamos a decirlo así, en todo caso, esa responsabilidad, usted que es abogado, usted que es abogado, sabe perfectamente que le toca a Leonel, no al hijo. Y ya por último, asumiendo que estoy arribando a los segundos finales de este breve comentario porque producción me dijo que tengo que hablar de este cachi. Increíble, pero bueno. Yo soy el CEO que se lleva de sus asesores. Antes de pasar a ese tema, decirle a Guillermo Moreno que él habló de los Pandora Papers, él habló de Luis Abinader en su momento y pidió que se ha investigado. Usted no puede decir ahora que simplemente usted hizo lo que tenía que hacerse, que usted en aquel entonces hizo lo que era correcto, pedir que se investigue al presidente. Diga la verdad. Diga simplemente que usted se montó en el tren de la demagogia. Diga que usted se montó en el tren del populismo y que en aquel entonces le pareció una excelente oportunidad para que la gente recordara que usted existe, que usted pertenece al catálogo de políticos del patio. Diga eso porque no fue ni más ni menos. En todo caso, esa salida que usted hace es muy deficiente. Doctor Guillermo Moreno, y sí, hay que decirlo, afecta su coherencia. Es la primera vez que la sociedad dominicana tiene que ver a Guillermo Moreno con los mismos ojos que suele ver a los demás políticos de este país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque... Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Voy a complacer a mi equipo de producción preocupados por llegar a fin de mes. Tecachi está en República Dominicana y a pocas horas de pisar solo de RD y desafiar a Santiago Matías a lo foque, lo meten preso. Y yo les voy a decir cuál fue el factor que hizo que lo metieran preso. Muy simple. En ese video que él hace desafiando a los foques, él saca un bulto de billetes, de dólares, como así de gordo, de grueso. Y tenía que tener por lo menos algunos 100 mil dólares. Mal contados. Mire, inmediatamente los piscales, el abogado de él, si es que tiene, y jueces se percataron de eso, se dijeron, hay que meter preso al muchacho. O sea, él mismo activó ese círculo vicioso. Porque ese dinero, pero es que él no coge cabeza. A él le gusta que le extraigan el dinero del bolsillo pendejamente. Con toda seguridad, si Tecachi no saca ese billetaje, estuviera libre. Porque así como usted se queja de la política dominicana de que es un negocio, así como usted habla de que a los empresarios solo les importa el dinero, ¿qué usted cree de nuestro sistema de justicia? ¿Usted cree acaso que es la excepción? No, no sea tan ingenuo. Ahí también se maneja el dinero. Nuestro sistema de justicia es un mercado. Y así como he dicho que los senadores y diputados no solo tienen precio, sino que cada uno sabe cuánto vale, en el sistema de justicia opera lo mismo. Cuando usted ve que está montado un negocio de embargos a granel, en donde se confabulan abogados, fiscales y jueces, ese no es un escenario aislado. Forma parte de la industria de cómo la justicia hace dinero más allá de simplemente sentarse ahí a cumplir horario. El abogado que va a estrado en el juicio, el juez que escucha todas las partes y el fiscal que acusa. Ah, eso sin mencionar, que también está en la colá, el sistema penitenciario. Entiéndase, ¿a dónde envían al susodicho cuando está preso? Entonces, ¿a qué vino Tecachi a RD? ¿A ser extorsionado por nuestra justicia? Yo diría que sí. Tiene que ser. Porque ya incluso el tema de su cabeza, ¿cómo es que él anda aquí? Él dice que anda solo. Pero eso a mí no me interesa. Ahí salió que se reconcilió con Yailin y luego el tema de los PAMPERS, que la vigilancia y las acusaciones de violencia de género, etcétera, etcétera. Todo eso. O sea que ahora la tercera parte del asunto ya no es la reconciliación, sino ahora Yailin pidiendo que liberen a su macho. Tiene que ser así el asunto, ¿no? Pero yo creo que ya en esta vuelta no se le va a dar. Yo voy a apostar a que la sociedad dominicana perdió la capacidad de asombro de cara al tema Yailin Tecachi y que una de las razones por las cuales Tecachi desafió a Santiago Matías es básicamente porque él mismo necesita sentir que goza de la atención del público dominicano. Por alguna extraña razón Tecachi demanda la atención del público dominicano. Y digo extraña razón porque no se supone que él conquistó un público en Norteamérica. Entonces el muchacho mientras tanto está preso. Él no tenía necesidad de venir. Vamos a ver cómo sigue esta novela. Pero queda claro ya que lo de ellos dos La Viral y él no solo era un asunto de muy mal gusto sino también de cogerlo a usted de relajo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra un descuento